Se filtró Se filtró Se filtró, se filtró Se filtró ¿Me entienden lo que les digo? Se filtró, no voy a decir que Ya saben Se filtró, se filtró Se filtró El trailer Se filtró No voy a mostrar nada Pero en un rato hago directo en Twitch Vayan a seguirme Puta locura Los espero en directo